¿Y qué pedo? ¿Todo están? Porque hoy vamos a ver el video de Minecraft Modo de Historia, el episodio duro, sale duro papiato. Ok. ¿Peligros? Si no hay peligros, pues... Ok, a todos, vamos a ir a mover. Jesse, ¿verdad? Oh, hola. No tuvimos la oportunidad de acuñarnos de propiedad. Oigo que has salvado a tu amigo Petra de esta estorba. Parece que eres un individuo bastante impresionante. Ah, bueno. ¿Monstras? ¿Always defienden los fríos y defensivos? Solo estoy haciendo mi mejor para mantener todos seguros. Yo siempre puedo apreciar la humildad. Me gusta. En cualquier caso, me gustaría que te tomara mi lado antes, pero... ¿Puedo ir a la pared y todo eso? Un poco de tangencia. ¿Qué es el... ¿Deal con tu amigo Olivia? Me aprecio su entusiasmo, pero puede ser un poco... Mucho, a veces. ¿Qué es chingona ella? ¿Qué es chingona ella? Me aprecio su entusiasmo, y nadie sabe la destrucción mejor que Magnus. El hombre sabe cómo romper las cosas con la abandona, eso es seguro. ¿Qué es chingona ella? ¿Qué es chingona ella? ¿Qué es chingona ella? At least the wither storm isn't tearing us apart right now, all right? We can hash all that out later, because we got some monsters to fight here, people. Ok. Uy, son tres. Ah, tripa. Venga, sepa. ¿Quién, quién, quién? Primero, eh. Hijo de la chinga. ¡Pegale, güey! ¡Va, mierda! ¡Estaba de espuma! ¡Ale, Putin! ¡Ale, Putin! Tiene que ser cerca, ¿verdad? No es mucho más lejos, podemos hacerlo. ¿Sorin realmente vivió aquí? ¿Está tan distinto de cualquier lugar? ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Te estoy guayando, eh, Petra! ¡Te estoy guayando! ¡Sí! Y realmente no me siento esas columnas. ¡Ah, vengan! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡No falles, ¿verdad? ¡Oh, eso es muy profundo! ¡Eso es muy, muy profundo! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ey, le aplaste el mal! ¡Ah, mames! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Si no hay peligros, pues qué, pues! ¡Hay que, hay que... ... peligros! ¡Ah, sí! ¡¿Vamos a ver! ¡En juro de tu嘴 una! ¡Pues pensé que he estaba necesitando. ¡ additionaliencia! ¡Ah, sí! ¡Nos existimos muchas! ¡No pensé que eran por belongedes en grupos muy grandes! ¡Ah! ¡Gracias por volver, Lucas! Justo así. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Qué es esto joven? Eh, voy a la biblioteca Hola ¿Qué hace? Eh, ¿es como el amuleto aquí? Oh, eh, hay algo ya Hola, ¿qué hace? Eh Hola Es el Oliver Ya sabía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué plan va a llorar en sus ojos en más formas que uno? Ellos no pueden ayudarte a ti Pero yo, yo no puedo elegir No, fuera de mi camino ¡Vamos! 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 Pero yo... Oh, no te vas a ir ¡Petra! ¿Tienes que salga? ¡Ah! ¡Vuelve a la chica! ¡Claro! No me importa lo que tienes que decir. Solo voy a tomar la chica. No me lo voy a dejar. ¡Bien! ¡Soy el único que puede evitar el sueño de la caja! No eres tú, no la orden. No te dices de la cita en mi. ¡Ah! 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 Podemos que todo esto se evo. si quieres me detener, tienes que encontrarme primero Jesse, mirad Look out You're not getting out of here that easy, Ivor I'm like the wind ¿O? Ay, a la suerte ¿Para eso? ¿O? 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 No se que ¿Qué decías? Que rápido y no se qué Furioso Tan Tengo problema Los chingados subtítulos maldita sea, bueno. Vanece todo lo que quieras, slimeball. Aún no vas a anywhere. Endo de la rueda, Ivor. No te dejamos salir de esto. ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Malditos portugueses no se meten aquí! ¡Ah! ¡Uy! No hay tiempo para esto. ¡Jesse, Petra, incluso más de ustedes! No pararon nada, ok. ¿De qué? ¿Qué estás hablando? ¡Inatural! ¡Ja! 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 Dejalele! ¡Oh, shinga! ¡Ja! Ok... ¡Ja! Ok, este episodio se requiere asamblea. Tú y el 52.6 del resto usaron un arco. Ok... Ahí como que... wey... Tu... Y el 74 de los jugadores Le dieron la muleta AXE, sí, porque, ¿qué tal si se me cae? No sé, oye Entonces el 44 del resto eligieron el Destructor, pues Ciudad, boom, destrucción No, no captan, bueno Aquí también como 50 No saben qué, no supieron Qué elegir aquí el nombre, bueno, tú y el 86 Ala, ese del resto del templo Era la noche, sí, güey, qué tal, chato, güey, que Teníamos que ir en chingas Porque ese güey iba, iba ya, pa' ya, pa' ya, pues Hay que continuar Bueno, gente, creo Ha sido Bueno, sí, ya no, sí Episodio 2 se requiere asamblea, ese ha sido El episodio 2 que Chetende lo sacó así, güey, dame Chinga su mano, súbelo, ah, güey, a la vez No, pues está bien, ¿no? Pues parece como que le hace más fácil Ya que las gráficas de este juego son De pixeleada, los otros Son como gráficas de historieta Bueno, no sé, yo Hay total games y sabe por qué lo sacó acá de volada Bueno, gente, eso ha sido El episodio 2 Si les gustó, pues compártanlo en Favoritaros de este video El abrazo del episodio 3, ya saben Mucho, mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!